Mi nombre es Dayane García, yo trabajo para el Ministerio de la Cultura a través del programa que es Cultura Corazón Adentro. Estamos acá desarrollando, el día de hoy se desarrolla una actividad con relación a lo que es el Festival Mundial de Poesía. Aquí en la comunidad, bueno, nos costó un poquito de trabajo, pero muy dinámico en la invitación a la comunidad. Recibimos el apoyo por parte del Ministerio de la Cultura, por parte de la Casa de las Letras Andrés Bello, y bueno, se realizó esta actividad de hoy con la participación de los poetas, tanto nacionales, tuvimos una representación de un poeta cubano, representación de unos poetas de acá de la ciudad, y bueno, excelente, esperemos que para las próximas actividades tengamos un poco más de participación y contemos con el mismo apoyo que hemos contado hasta ahora de las instituciones. Y bueno, invitarlos a todos a que nos visiten acá en Ciudad Caribe, que participen en todo lo que es la formación sociocultural que está brindando Cultura Corazón Adentro, a través de todas las manifestaciones que se manejan acá, como son danza, teatro, música y artes plásticas.